Pero, Hargitay dijo que hay momentos en que ella sale de la burbuja en la que existe la filmación de V, como el evento Palace Center, que es tan hermoso de celebrar, cuando está solo en eso, es difícil asimilarlo por completo, dijo. Así que estoy agradecido por este papel, por esta parte, por la visión, de Dick Wolf, y por haber conseguido minar a un personaje durante tanto tiempo que todavía es profundamente desafiante para mí e inspirador para mí, necesario y oportuno, y creo que realmente está cambiando la cultura, con información de, noticias. ¡Gracias!